Gracias. Chao. Chao. Vamos allá. Un auténtico maestro de bonsai. Muy buenas, Manuel. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. ¿Este lugar qué es? Es un vivero de bonsai. Jardín, vivero y escuela también. ¿Cómo acaba un gallego aquí, rodeado de bonsais? Bueno, siempre tuve pasión por esto del bonsai, desde muy niño. Para mi familia era algo difícil de entender, ¿no? Cuando le dices a alguien que quieres dedicarte a esto, ganarte la vida con esto, te tachan de loco, ¿no? Llegado a ese punto, tomé la decisión de que era momento de hacer lo que yo quería y no lo que los demás querían que hiciese. Primero estuve aquí como estudiante, tres meses, y luego regresé para empezar como aprendiz. Hay algunos que pueden rondar 300, 400, 500 años. Son árboles muy viejos. Son de esos árboles que cuesta vender. ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta? Muy caros. Hay árboles de este tipo por los que se pagan entre 10.000 y 20.000 euros. ¡Uh! ¿20.000 euros? Sí, 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 sí. Estos son árboles que tienen la categoría de obra maestra. ¿Y por qué se quedan tan pequeños los bonsais? Porque les metemos mucha caña. A medida que vas podando y se aumenta la densidad foliar, el tamaño de las hojas se va reduciendo. Son especies exactamente iguales que las que hay en la naturaleza. Al aplicarle diferentes técnicas de cultivo, lo que se consigue es que se reduzca su tamaño. Él es mi maestro, Nobuichi Urushibata. Urushibata-san. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you so much. It's a pleasure. Yes. Thank you. Aquí en Japón, muy conocido y muy respetado. Good student, Manuel. Good student. Most koshi moto. Thank you so much. Necesito más autoestima, que aún soy un poco blando. El primer día que vine me dijo, aquí, en mi vivero, no solo se aprende bonsai, aquí se aprende sobre la vida. ¿Te puedes recordar tu situación a la de alguna película? Obviamente, sí, ¿no? El tema de karate kid siempre sale. No solo trabajas haciendo bonsai. Aquí tienes que hacer de todo. Carpintería, albañilería y todo lo que se te requiera. Limpieza. No, es como en la película. Daniel, para ser el campeón, tuvo que pintar muchas vallas, encerar muchos coches. Aquí es lo mismo. ¿Y él es el señor Miyagi? Efectivamente. En este caso, sí. ¿Qué dice que rego yo? ¿Cómo que no es serio, no? Que está él regando y yo aquí... ¿Y es duro el trabajo, Manuel? Bastante duro. Mucha gente que me conoce, amigos o familiares, cuando le dices a qué te dedicas, dicen, oh, qué bien, qué relajado, qué zen. Pero eso es una mentira, ¿no? O sea, a mí me ofende bastante porque aquí no hay nada de relax, ni de zen, ni de... Esto no es un templo budista, es... Aquí estás para trabajar, son muchas horas al día. Esto es el taller. Aquí es donde se trabajan los árboles, para que estén bonitos. Estas mesas son mesas giratorias, son sillas de peluquería. Se les saca el asiento y se les pone una tabla. El alambre lo que te permite es colocar las ramas en la posición deseada. ¿Y por qué te gustan tanto los bonsais? Yo soy maniático y estoy bastante obsesionado con el orden. Digamos que el bonsai es una manera muy buena de poner orden. Un árbol desordenado y yo estoy intentando ordenarlo. La mejor forma de aprender a hacer bonsai es venir aquí. Hay ciertas cosas que si no las aprendes como aquí se hacen, jamás nadie te las va a enseñar. Yo estoy encantado de la decisión que tomé y de haber venido. Esto está en la lista de los 100 puntos escénicos más importantes de Japón. Y tenemos la suerte de que se ve el monte Fuji, así que... Ahí, ahí, ahí. Un poco difuminado por la bruma, pero ahí está. Eso es la bahía interior de Shimizu. Enfrente está el monte Fuji y aquello que vemos allí hacia el otro lado es la península de Izu. Y Shizuoka, que quedaría hacia el otro lado. ¿Y qué te falta de Galicia? ¿Lo echas de menos? Hombre, por supuesto. El ritmo de vida. ¡Galliego! Aquí es todo muy rápido, allí es todo más tranquilo. Ahora mismo estamos muy cerquita de la estación, cerca de lo que es la zona de tiendas y vamos a ir a un local en el que suelen hacer actuaciones de jazz en directo. Cuando tengo un día libre, a veces procuro aprovechar para hacer algún tipo de actividad como esta. ¿Les gusta el jazz aquí? Sí, aquí muchísimo. Hay artistas muy buenos, muy conocidos. Le gusta mucho la música en general, pero especialmente el jazz. ¿Qué planes de futuro tienes, Manuel? Una vez que acabe mi fase de aprendizaje, volver a casa y luchar por intentar sacar mi propio negocio adelante. Saludos a mi familia, a mis amigos, a mi novia, obviamente. Y nada, que muy pronto ya estaré por allí. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Manuel. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.